Un montón de cierres en el piso Ah, ya se por que estamos subiendo esta vacina, te voy a subir mi cable, voy a ir abajo, 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 abajo. Aquí se ve, dice, presiona el botón morado, ahí lo que pasa. Caigo en cualquier otro lugar, no lo que debería, es así que creo que tengo que capturar, porque me queda, oh, este está difícil, este sí está difícil, oh, por Dios, oh, con cuidado, así que hacerlo no hay problema, está difícil, está difícil, está difícil.